Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, soy Adrian Suárez, esto es 9bits y hoy toca una pildorita, toca un análisis de un videojuego que he estado jugando en estos días de vacaciones y se llama Minds Beneath Us, es un análisis sin ningún tipo de spoiler para explicaros cómo funciona, para animaros a comprarlo porque me ha gustado mucho, es una aventura centrada en la narrativa que en mi opinión cruza con mucho acierto dos juegos que me han fascinado recientemente, Thirteen Sentinels a X-Rim y la obra de The Construct Team, un juego que me ha encantado, Cosmic Wheel Sisterhood y también tiene toques de Red Streams Club, creo que incluso más de Red Streams Club que de esto. En mi opinión Minds Beneath Us es un juego muy interesante porque creo que trabaja con un marco, con una estructura, con una jugabilidad que coge lo mejor de las aventuras conversacionales, de las aventuras de las visual novels, pero las lleva a algo más digerible y ya veréis cómo os va a gustar, quedaos conmigo porque os voy a convencer de disfrutar de Minds Beneath Us, como digo sin spoilers pero con mucho amor, con mucho corazoncito. ¡Empezamos! Antes de empezar, varias cosas. La primera es que estoy grabando este programa a día 14 de agosto. Mañana, día 15, en Acoruña, en el Salón del Cómic, en Viñetas, en los Jardines de Méndez Núñez, a las 8, mañana día 15, jueves de agosto, a las 8, estaré dando una charla acompañado de Adrián Prado, del ilustrador del libro Los Secretos de las Tierras Intermedias Más Allá del Den Ring. ¿Y qué haremos? Será algo así como un podcast de 9 bits en directo. Hablaremos de cómo Hietaka Miyazaki estuvo muy influenciado por el manga, por Berserk, pero no solamente de eso, sino también de cómo el manga, el cómic japonés, se ha fusionado con el JRPG, con las aventuras, con el videojuego, dándonos obras y productos excepcionales. Será muy parecido a un 9 bits en directo, así que si este jueves, día 15, estáis en Acoruña, veníos, porque nos veremos en directo. Por supuesto, no solamente habrá esta charleta, sino que también estaré ahí para firmaros Los Secretos de las Tierras Intermedias, Los Secretos de Hyrule, El Padre de las Salmas Oscuras, He Soñado que Soñaba y cualquier otro libro que tengáis mío que he sacado que ya oye, vamos teniendo una colección interesante. Eso por una parte, espero veros a todos. El siguiente también es que estamos a pocos días de empezar con los másters y grados de UNIR, así que si queréis estudiar este año y al año siguiente poder meteros en el mundo del videojuego, del UX, de diseño gráfico y digital, de animación 3D, tenéis en la descripción de este programa un enlace para hacer clic, hablaré con vosotros, me contaréis vuestro pasado y os recomendaré un máster, una formación oficial y online para poder dar el salto al mundo digital. Dicho esto, Minds Beneath Us, os aseguro que para mí Minds Beneath Us ha sido una grata sorpresa. Para aterrizar, ¿de qué va este juego? Este juego es, honestamente os diré que me cuesta identificarlo en un género, porque sé lo que es una visual novel. Una visual novel al final es una, bueno, vemos una pantalla estática, más o menos estática, con pequeñas animaciones y van apareciendo caras los rostros de personajes que hablan entre ellos y en ocasiones hay que tomar decisiones. Eso digamos que es una visual novel, ¿no? Reducimos la interacción al mínimo, leemos sobre todo, ¿no? Se le da mucho peso a la lectura y a la visualización de ciertas caras, ¿no? Hay juegos como Doki Doki, que lo que hacen es que hacen un juego con la textualidad para llevarnos a lugares nuevos. Hay otras visual novel que intercalan escenas jugables en las que meten por el medio juegos de acción o juegos de naves. Hay muchas variantes, ¿no? Pero os he de reconocer que, claro, ¿qué ocurre? Que el problema que tiene esta visual novel para el común de los mortales es que la agencia del jugador es muy limitada, ¿no? Y creo que la crítica que se le hace a esta visual novel de, oye, es que al final es pulsar el botón A para leer, bueno, pues creo que en cierto modo es acertada. No porque esté criticándose el género en sí, sino porque entre esa crítica se puede interpretar que, de una forma como más caballerosa, más cariñosa, que se podría como hacer mucho más, ¿no? Se le podría dar más agencia en caso, por supuesto, de que el propio autor quisiera, ¿no? Hay muchas visual novel que simplemente es pulsar el botón A y son estupendas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que se podría llegar a mucho más, ¿no? Que se podría introducir más jugabilidad, introducir más exploración y más cositas divertidas para que el juego fuera como, yo qué sé, más amplio o que llegara a tocar corazones de gente que no únicamente quiere leer en un videojuego que no pasa nada, ¿eh? Son fantásticas, a mí me gustan mucho las visual novel La cuestión es que yo siempre, como seguidor de este género, siempre tuve como este deseo No, Jolín, no se puede dar un pasito más en el que no se puede darle algo más en esta estructura jugable de intercambio de opiniones y en ese momento de mi vida llegó a mí los juegos, como digo, de The Constructing, ¿no? Red Strings Club, Cosmic Will Sisterhood y, por supuesto, un juego que me alucinó 13 Sentinels Tiger Ring, videojuego que me hizo escribir un libro Después de jugar a 13 Sentinels Tiger Ring, tuve que escribir el libro He soñado que soñaba, interpretando videojuegos japoneses de narración compleja porque me fascinó En esencia, tanto Red Strings Club, Cosmic Will Sisterhood y 13 Sentinels Tiger Ring son títulos, son visual novel ¿Qué ocurre? Que el juego no te salta directamente en la conversación con un personaje en la que automáticamente se reproducen diálogos sino que te tiran un escenario el juego se ve en dos dimensiones, sueles ver a tu personaje de perfil y te vas moviendo de un lado al otro tú eliges caminando con quién quieres iniciar la conversación pero es que poco puedes hacer más ¿Qué más puedes hacer, por ejemplo? Puedes examinar objetos de tu entorno pero en esencia, lo que hace 13 Sentinels Tiger Ring es darte un espacio anterior a la conversación para moverte darte la opción de iniciar tú el diálogo, de cortarlo y si hay varias personas en un mismo escenario en 2D, escenarios cortitos tú vas eligiendo con quién quieres hablar ¿Pero qué ocurre? Que esta agencia, este soltarte, este alejarte de este darte algo más que la conversación como tal al final da mucho juego te permite ver el escenario te permite elegir tú con quién quieres hablar y luego el juego se permite triquiñuelas como que aunque tú creas que lo que tienes que hacer es hablar con esa persona oye, pues puedes irte del escenario o el orden en el que hablas con la gente cambia o que si en lugar de hablar te quedas quieto pasan cosas es decir, se añaden cosas a mayores se añaden cosas que luego a la postre enriquecen esa conversación que podemos tener en 13 Sentin, el Saga y Rin, por ejemplo usan esta idea para que tú puedas maravillarte con las puestas de sol que hay antes de hablar con alguien o sea, es muy teatro si lo piensas porque el escenario funciona como un escenario el nivel funciona como un escenario y tú decides empezar una conversación a nivel de interacción es similar pero esto, en mi opinión, lo cambia todo ¿Qué hace, por ejemplo, Cosmic Will Sisterhood? lo que hace es que el escenario principal es la casa de la brujita que controlas y entonces lo que hace es que te permite introducir como, entre comillas, misiones secundarias más bien acciones secundarias en lugar de iniciar una conversación lo que tú haces es bajar al sótron a leer un libro montar tu mazo de cartas de adivinación que como bruja que eres del tarot puedes hacerlo y luego charlas y mola mucho porque la idea de que seas tú el que decide iniciar la conversación cuando tú quieres hace que tengas más ganas de hablar aunque luego al final sea todo leer, 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 leer entonces claro, yo por eso decía yo no sé cómo llamar a este género podemos caer en lo de aventuras narrativas pero no me acaba de gustar mucho porque creo que la narrativa está en todas partes hasta en Super Mario Bros aventuras enfocadas en la conversación aventuras enfocadas en el narrativo aventuras enfocadas en el texto con una pizca de exploración con una pizca de picardía me gustan y además me gusta más este tipo de estructura de juego porque creo que es muy juguetona es como que tú te vas a meter a una estructura de juego muy rígida caminar y hablar, 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 hablar que hay más rígido que una conversación en la que tomar decisiones otro elemento fundamental de estos juegos pues esa rigidez queda cortada por la exploración y por qué puede ocurrir cosas como las que contaba alteraciones a la trama alteraciones al juego a mí me gusta mucho estas Visual Novel que deciden hacer algo más que deciden hacer estas exploraciones que deciden hacer este caminar que deciden desafiar la rigidez del género con estas ideas y justamente eso es Minds Beneath As un título que desafía esta rigidez con ideas propias Minds Beneath As es un videojuego que toma esta estructura de 13 Sentinels Iguirin toma el toque costumbrista que tiene The Construct Team y nos lleva a un lugar que se llama Onepei a una zona de China yo creo que es China futurista un gran toque Cyberpunk pero nunca llega a cotas de Cyberpunk como puede ser el propio videojuego Cyberpunk sino que es más bien un costumbrismo con toquecitos Cyberpunk a mí me recuerdo mucho en el tono a Red Strings Club porque es justamente eso parece nuestro día a día con pinceladas Steampunk con pinceladas Cyberpunk mejor dicho pero no es Cyberpunk puro Cyberpunk puro por ejemplo hay humanos modificados pero solo ligeramente en lugar de secarnos el pelo con un secador de pelo convencional tenemos una especie de pequeño drone que nos vomita pelo caliente en el pelo para calentarnos y en este ambiente nosotros no somos un personaje como tal sino que somos una entidad llamada MBU y como MBU lo que hacemos es que poseemos cuerpos poseemos cuerpos y decidimos decidimos lo que ocurre con ese cuerpo ¿cuál es la gracia de esto? que de vez en cuando el sujeto que poseemos que es el propio avatar del juego puede tomar control de nuestras decisiones porque nosotros estamos decidiendo por él cuando se vuelve muy emocionada la cosa él puede decidir por él entonces con este marco de modo que nosotros ocupamos cuerpos que no son nuestros vivimos una aventura y tomamos decisiones por esa persona el videojuego se centra en un individuo que lo ocupamos y es un individuo que forma parte de una gran corporación de una megacorporación y tenemos una novia que también forma parte de esta corporación nosotros hemos sido un antiguo militar hemos sido un tipo muy fuerte que ha participado en acciones militares pero que ya por lo que sea por este mundo ciberpunk ya no podemos operar con eso y nuestra novia nos enchufa nos permite trabajar en su empresa ella es una alta ejecutiva nosotros empezamos en el puesto raso necesitamos este trabajo y también necesitamos proteger a nuestra novia porque se está metiendo en asuntos muy turbios muy conflictivos estamos en Guampey una ciudad fuertemente vigilada fuertemente militarizada fuertemente observada y nuestra novia está empezando a querer meterse en asuntos políticos en marchas en protestas y tú sabes que eso va a acabar matándola y tienes que protegerla te lo dice tu avatar tu como me útil te lo dicen y tienes que protegerla entonces lo interesante del juego es que te metes o sea tú no empiezas la partida siendo ya parte de esta empresa te metes en una entrevista de trabajo te metes teniendo que superar una entrevista de trabajo te metes teniendo que intentar que no maten que no maten a tu novia pero a la vez dándole libertad dándole manga ancha porque no eres un gilipollas y todo esto con todo el mundo ciberpunk a nuestro alrededor el juego avanza en esta entrevista de trabajo hablando con nuestra novia viviendo nuestras vidas y lo interesante ya no es la parte de ciberpunk la parte que van a matar a tu novia lo interesante es que nos plantean un mundo una época muy oprimida en la que es muy difícil encontrar trabajo en la que es muy difícil mantenerse ¿por qué? porque todo está controlado por la IAS es muy interesante como usa la idea de las IAS este videojuego porque no las pinta como una entidad malígena no es Skynet no es es algo ya que es parte de nuestras vidas es como un post es un post ciberpunk es un ciberpunk asentado es lo que hay todo lo controlan las IAS y las personas luchan muchísimo por encontrar un puñetero puesto de trabajo con las IAS de por medio y al final que han hecho los humanos se han entregado a la IA trabajan para ella pero no trabajan con miedo de forma servil sino que es lo que hay en la empresa en la que trabajamos hay varios equipos unos de ellos por ejemplo están monitorizando la IA otros están haciendo no sé qué pero trabajan con todo ello entonces ¿qué ocurre? y esto es lo que me ha gustado del juego todas las decisiones que estamos tomando en la entrevista de trabajo son aterradoras porque os aseguro que en este juego lo mejor que tiene es que si por lo que sea te equivocas o sientes que te equivocas la cagas la estropeas en tu entrevista de trabajo te vas a quedar sin dinero te vas a quedar a expensas del mundo y consigue el juego meterte en esa tensión en ese terror y el título lo hace muy bien porque cuando entras en esta empresa que te recomendó tu chica para trabajar el trabajo no es ser mensajero no es ser paquetería es todo absolutamente turbio es todo absolutamente terrorífico abominable ¿por qué? porque estamos gobernados por una IA trabajamos para ella y tenemos que seleccionar a personal como parte de nuestro trabajo para que se rinda la IA no quiero entrar mucho en detalles sobre este tema para que disfrutéis de lo turbio que es todo esto pero ocurre así es aterrador y a medida que vamos en el juego y vamos escarbando en la propia empresa todo se vuelve todavía más aterrador más aterrador y todo el tiempo pasas en un estado como de qué miedo me da hasta normalizarlo es fascinante como hace esto Mainz-Binizas decisión a decisión tiene una cosa muy guay en las decisiones y es que por ejemplo 13 Sentinels-Aguirrim y los trabajos de deconstructing las conversaciones son como un partido de tenis pero de tenis pa 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 y se acabó la conversación ¿no? y pasan a otra cosa la coña que tiene Mainz-Binizas y que me ha encantado es que alarga muchísimo las conversaciones o sea una conversación con una persona es muy larga y no es larga porque te echen grandes rollos de texto sino porque te obliga a decidir muchísimo 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 y claro tú aquí no estás decidiendo entre salvar el mundo o o no salvarlo que en realidad es una cosa si os dais cuenta el tema de salvar el mundo que a mí me da un poco igual yo cuando estás en Mass Effect y dices tú quiero salvar a toda la raza Krogan dices tú no te toca tan directamente pero cuando tienes que tomar decisiones y dejarte eléctrica en el bolsillo porque lo que necesitas es traer un jornal a casa para que tu pareja se sienta orgulloso de ti dios de mi vida cómo duelen esas decisiones y qué ocurre que de nuevo en Mainz-Binizas no estás debatiendo con un emperador galáctico interestelar o contra un zombie estás teniendo una conversación contra tu jefe contra la persona que te va a contratar y el juego es muy hábil anticipándote cómo es esta persona por su carácter por su humor y os aseguro que el juego acierta mucho en crear a través de estas conversaciones tan largas de tanto intercambio de opiniones de decisiones cómo juega con la idea de que tengas que primero tu ética en el bolsillo no calentarte no cabrearte conocer a la persona saber qué contestarle y cómo el juego todo el tiempo toma decisiones de estas yo lo he pasado mal con este juego lo he disfrutado increíble porque es la primera vez una de las pocas veces que he sentido esta tensión todo el tiempo y luego el juego hace una cosa muy guay hace varias cosas muy guays volviendo a lo que os contaba de la parte de MBU de cómo el juego decide a veces cómo tú no eres tú en realidad para empezar esto lo lleva muy hábilmente a su trama en los compases finales del juego los compases más bien por la mitad del juego lo lleva a su trama no a su historia porque luego todo esto escala por supuesto pero hace una cosa muy guay y es que yo estoy seguro que vosotros los juegos de decisiones los abomináis porque tiene una primera parte muy guay en la que el juego no llega o sea no llega al cuello de botella no llega a donde la trama tiene que ir sino que antes o sea cuando hay acumulaciones iniciales sentís como mucha agencia mucha libertad pero que luego os rayáis ¿no? este juego es muy fino solucionando eso con la tontería del MBU de esta entidad que posee a alguien porque vais a ver que cuando hay una decisión que la trama quiere que sea esa sí o sí juega esta carta y mola porque te anticipa desde el principio que esto va a ser así y esto al principio lo hace en plan Deus Ex Machina pero bien llevado y luego lo lleva a otros derroteros muy bien llevados y en eso me ha gustado mucho porque lo que más me ha gustado de Mines Vinizas es que me parece o sea yo no sé si esta gente ha jugado a The Constructing a los juegos de The Constructing a 13 Sentinels y a otros títulos pero seguro que me parece un juego súper inteligente de cómo ha cogido este tipo de neoaventuras neoaventuras visuales neovisuals novels cómo lo ha cogido todo y ha sabido solucionar con mucha habilidad cada una de las tiranteces que tiene todo esto jolín que los cullos de botella en los que la trama tiene que ir en alguna parte sí o sí no le gustan a los jugadores metamos esto a nivel de historia y de trama y hagámoslo consecuente jolín que a la gente le dé igual decidir sobre el futuro del mundo oye metámosle que tenga que decidir sobre cómo tiene que tragarse sus opiniones para llevar dinero a casa y que las conversaciones sean tensísimas y metámosle además que sea todo súper turbio y súper oscuro y hagámosle un girito con lo cyberpunk con esto wow o sea en ese sentido me parece que está súper hábilmente escrita pero de tensión y de llevarme el juego a casa en la cabeza hace además algo que me ha gustado mucho a la hora de tomar decisiones y ya veis que al final este pequeño podcast se está quedando en un como este juego ha sabido leer también la evolución de la visual novel en base a gente que a mí me ha gustado mucho y tomando sobre todo buenas decisiones luego por supuesto hay partes de la historia que me han gustado más que me han gustado menos hay veces que el juego no acaba bueno le pasa a todos que acaba de llevarte a un lugar muy concreto o que las decisiones son un poquito tramposas pero bueno eso son cosas que le pasan a todos y que aquí no se nota mucho pero hace una cosa que a mí me fascina y os reiréis igual pero que muchas veces te permite poner puntos suspensivos es decir ocurre algo te dan una cosa a decidir y te permite poner puntos suspensivos es decir no responder solo mirar a la persona y estos momentos son brillantes porque en una entrevista de trabajo cuando estás con tus compañeros de trabajo muchas veces es mejor callar que hablar o con tu pareja o con alguien en quien no confías porque hubo mucho de eso de no confiar la empresa a la que vas está permanentemente vigilada con cámaras y sensores por todas partes no puedes confiar en nadie y claro los puntos suspensivos ayudan mucho esta historia y estar repleta de puntos suspensivos honestamente no recuerdo donde vi por primera vez los puntos suspensivos creo que fue en Wolf Among Us Visual Novel de Telltale Games que me encantó y funcionan muy bien pero es que lo curioso de este juego de Mines Vinizas y os juro que es una cosa que no tengo clara si me apasiona o me parece una cosa rara es que los rostros de los personajes no están dibujados son solamente como las caras de un maniquí en las que solamente se ve la tela y la piel son gente sin cara no hay caras esto ya lo vi en otro juego chino en un survival que ahora no me acuerdo como se llama y cuando lo vi cuando ocurre en este juego es algo extraño por una parte me parece interesante porque a medida que vayáis jugando en el juego os daréis cuenta de que este juego va sobre la deshumanización perder el rostro no ser nadie ahí funciona muy bien también funciona bien porque como entramos en una gran empresa no tener rostro funciona bien del estilo de que la gran empresa nos deshumaniza y nos convierte en otro peón más de algo ahí funciona bien pero hay algo muy extraño en el juego que no me acaba de quedar claro si me gustó o no me gustó que es una cosa que os pregunto a vosotros cuando jugáis a este juego que os recomiendo Mines Vinitas en Steam va guay en Steam Deck y es que cuando nuestro personaje nuestro BMU dentro de este cuerpo por ejemplo pone da una respuesta el personaje lee mucho las caras de la gente estos momentos son del estilo que alguien pues estás en el trabajo y tu jefe te hace una pregunta y tú respondes correctamente que mola porque no es la respuesta correcta sino que tienes que responder al ser tu jefe lo que tú entiendes que es lo mejor para él en caso de que quieras el juego no se raya con las cosas de no sé quién recordará esto no sé quién recordará lo otro pero sí que lo que tú digas muchas veces te explota la cara o te puede ayudar o no te puede ayudar en este juego lo hace muy guay entonces en ese momento en un entorno en el que nadie tiene rostros tu personaje dice vaya ha fruncido el ceño y me ha mirado con un gesto hostil y tú perdona entonces por una parte es raro a mí me ha recordado mucho a Illusion of Time estamos recordad con esta serie de programas sobre creciendo con JRPG no os preocupéis que el lore de Hollow Knight volverá pero volverá cuando agosto pare vuelvan los colegios y puedo dedicarme dos horas a grabar un podcast porque esos son largos todavía estamos en verano con esta serie de programas el tema es que Quintet en Illusion of Time quizás porque no tenían todavía mano para animar con mucha expresión a sus personajes o por lo que fuera siempre que Will el protagonista veía algo y el juego no era capaz como de expresarlo bien gráficamente visualmente añadía un narrador que estaba ahí por la ley de sus narices y decía pues cara me ha mirado con gesto raro y tú pero que pinta esto aquí entonces aquí se siente algo parecido porque tú piensas si es un juego en 2D porque no le has puesto dos ojos y una expresión a la gente pero luego te das cuenta de que puede tener cierto sentido porque tú estás viendo el mundo a través del MBU de la entidad que tú eres no del propio ser y que de esa forma tú estás interpretando lo que él interpreta no viéndolo claramente con los ojos entonces claro al final incluso esta extrañeza le da sabor al juego le acaba dando sabor al juego cuando es una decisión que ya os digo no podría decir yo no podría dar yo una masterclass y decir estéticamente es una decisión con la que me caso y de hecho es una cosa con la que quiero que os quedéis en la cabeza cuando vayáis avanzando por el juego y vayáis llegando a los momentos finales el juego os lo digo que es una montaña rusa escala por supuesto la trama muy alto en mi opinión la trama o sea la forma en la que encarar el juego siempre es más interesante cuando está más en lo cotidiano pero se la sabes hacer muy bien para que durante las 15 horas que dura tenernos enganchados como locos Minds Minisaz es un título que como digo por resumen coge muy bien esta idea de las Neo Visual Novel es un juego que da agencia al jugador te permite explorar hay libertad hay lore hay cosas para mirar las conversaciones son súper tensas no hay relleno eso que me encanta no hay estas conversaciones vacías de Visual Novel en la que acabas dándole AAA todo el tiempo y junto como digo con Sentinels iRing Cosmic Will Sisterhood este juego estos tres son ideales para que deis un primer paso a este género si siempre os ha dado un poco de grima y para los que estáis ya curtidos en el género tengáis un refrescón el problema que tiene el juego y eso sí está en inglés y hay que saber inglés para poder jugarlo si sabéis inglés ni os lo penséis creo que está 20 pavos en Steam y ha sido una experiencia fabulosa bien espero que os animéis a jugar a Mines Beneath Us como digo a mí me ha flipado y seguro que estará en mis preferidos del año o mis más recomendados del año creo que está un pelín por debajo de 13 un pelín por debajo de Cosmic pero está a un nivel altísimo hace cosas muy locas con la narrativa y sobre todo me ha gustado por eso más allá del tema más allá de tal a mí me gusta mucho cuando llegan a mis juegos y veo que han hecho los deberes veo que han jugado a los juegos que existen de esto que han visto sus problemas sus potencialidades mejor dicho y que las han explorado que las han experimentado que saben ser juegos además de una historia que contar y que como juegos saben toquetear los distintos valores las herramientas del juego para ofrecernos algo muy fresco y muy chulo Mines Binizas un juego muy interesante para jugar en agosto que me ha fascinado y que espero que la parte del inglés no os eche para atrás nada seguiremos creciendo con JRPGs en agosto seguiré preparando el capítulo de Hollow Knight y por supuesto si estáis como digo en Coruña el día 15 a las 8 hablamos de Kietaka Miyazaki hablamos de manga y hablamos de los secretos de las tierras intermedias muchas gracias a todos seguid jugando fuerte en verano un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!